La carrera son 36 vueltas, esta no, la sprint Buenísimo, gracias Te veo sin skin, no sé si es por problema mío o que no lo tenés puesto Oh, qué cagada, no, yo me veo con skin, con el buzo y a vos te veo también con skin Nah, entonces debe ser un tema de mi combo Un buen luck, buena suerte ¿Qué? 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 ¡Vamos a ir verde! ¡Stay focused! ¡Paste caro es off! ¡Green flag! ¡Green flag! ¡Catched up! ¡One caro! ¡Sing blanco! ¡Okay! ¡Minabra deчно! Ya sabes si, pero no lo has lado! ¡Vamos, vamos, es! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Está bien? ¡Eh! ¡Yeah! ¡Ya! ¡The guy is coming! No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. 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 No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¡Suscríbete! 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 We have about 5 laps of fuel left. We have about 5 laps of fuel left. This is the last one. We have about 5 laps of fuel left. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 The leader's bidding now. Go, go, go. 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 Go. Go, 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 go. Go. Go, go. Go, go. Go, go. Go, go. Go, go. Go, go, go. Go, go. Go, go. Go, go. There's a cruz there, dude. That's the second time you've hit me now. I'm sorry, 18. That car is a lap down. Car on your left. Clear on the left. You've got about five laps of fuel left. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Gracias por ver el video. 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 Gracias. You have about one lap of fuel left. Oliver. What? What? Asking me to let you through for like a seven second captain. Thank you. Thank you, Oliver. What? 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!